Saludando un gran amigo de la familia, Lidio García, mi hermano, la gente de Carmen de Bolívar, la gente de Carmen de Bolívar, esa familia mía también, Lidio. No, 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 no sabía y quedé enredado, en tu prato, en tu mente, quedé enamorado, ay mi amor, mi negra, tú qué me diste, por ser ya que yo no escuchiste, de 30 años que había no nadado, ay si me dejo puedo ser, y esa perra tu piel, el guaya de tu vida seré el ángel que te cuida y te ilumina como el sol. Un manantial de amor, no encontraba salida, y mira que me enamoré, pudo, eso, que ya llegó, mi momento, tú eres mí, la que me tiene, la que me tiene, contigo me veo bonito, me veo fresco, ya mirando luces, te ve bien, Yo me pido porque te lo que es que tú estás bien Bueno mami, ya cualquiera tú es el loco Es que me lo pasa otra vez de ti Porque hoy te me pide el marco Sabes que negra, tú tienes yo, tienes yo mami Me enamoré, y siento Que ya llegó mi momento El pupi, tú eres mi El momento La que me entiende Me enamoré ¿Dónde están los champetúos? ¿Los champetúos? ¿Dónde están los champetúos? Me enamoré Sin pensar de ti me enamoré Me enamoré Y escuché, tienes lo que me pone La dura me pone a tu ser La dura me pone a tu ser Y escuché, tienes lo que me pone Sin pensar de ti me enamoré Me enamoré, te enamoré Te escuché, tienes lo que me pone Loco, 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 loco La dura me pone a tu ser A tu ser Te tienes lo que me pone Loco, 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 loco Conf higher me pone a tu ser Me enamoré, te enamoré Y escuché, tienes lo que me pone a tu ser pero loco 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 sin pensar de ti pero loco 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 que te poma y no una vez